Hola, muy buenas. No hay un día que pase sin un nuevo escándalo, un nuevo pufo, un nuevo pufete o un nuevo pufazo en el PP. En esta ocasión ha sido el señor González Pons, el protagonista de la historia, porque resulta que nos hemos enterado que el PP le paga el alquiler de un piso, o mejor dicho, él vive en un piso cuando está en Madrid, que paga el PP a una empresa que supuestamente o presuntamente está vinculada con la trama Gürtel, a pesar de que el señor González Pons recibe 1.843 euros al mes por alojamiento, para manutención y alojamiento. Estas cosas que, bueno, también nos hemos enterado, como ha publicado el propio Infolibre, que en seis años se repartieron 28 millones de euros entre 100 dirigentes del PP, entre los que destacan va a ser así el propio presidente del gobierno, señor Rajoy, que recibieron aproximadamente un millón al año. En fin, son cosas que los guionistas del PP tienen que salir y escribir apresuradamente y sin ser, como te diría yo, profesionales del oficio. Son guionistas que tienen que empezar a escribir guiones que luego el señor Floriano y otros salen a interpretar en ruedas de prensa y comunicados y tal, pero que tienen que justificar cosas injustificables y los guiones no son muy buenos. Entonces yo lo que creo es que el PP lo que tiene que hacer es hacer de tripas corazón y empezar a dar trabajo a esa gente a la que tanto odia, a la gente de las artes cinematográficas y del espectáculo y teatrales. Tiene que empezar a contratar actrices, actores, guionistas, directores, para que por lo menos esto, como son profesionales de la ficción, del guión, de la interpretación, por lo menos sean más creíbles o incluso más divertidas. Aunque algunas de las aplicaciones que los dan desde el Partido Popular son muy divertidas, la verdad. Pero sería siempre mucho más, mucho mejor, mucho más atractivo asistir a una rueda de prensa de Florentino Fernández que a una de Floriano. O mucho más divertido a una de Ana Duato que de Rita Barberá. Y al fin y al cabo pues también son exclusas, son ficciones, son... Bueno, pues... Pero déjalo en manos de los profesionales. Digo yo. Bueno, vamos a tener en esta ocasión una conversación con un guionista del PP que nos va a explicar en qué consiste su trabajo. Hola, muy buenas. ¿Nos puede decir qué es lo que hace usted en el Partido Popular y en qué consiste este trabajo de guionista? Pues en escribir guiones que antes eran para mitines y tal y ahora para buscar excusas ante cada nuevo caso oscuro que se destapa. ¿Y cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Pues teniendo en cuenta que somos tres y que tenemos que escribir guiones para toda España, pues mal. Estamos, la verdad, estamos colapsados. Encima uno es becario y hace unos guiones que no hay un Dios que los trague. Este fue, por ejemplo, el de la inerciación en diferido. Pues ya le dije yo, este guión es una mierda, esto es muy malo, pero no me hicieron caso, pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias y por mi parte no me queda más que decir adiós. Pero antes me gustaría mandar un mensaje definitivo a Mónica Bellucci. Mónica, se acabó. Se acabó. Te invité a venir a mi barrio a comer gallenejas. Te invité a venir al Calderón a un partido en el que jugaba el Atlético de Madrid contra la Real. Ni me has contestado. O sea, es que no te has dignado ni decirme hoy día no puedo ir. Se acabó. Se acabó. Y luego no me vengas. No, es que no leí los mensajes. Perdona, a ver, se acabó. Mónica, lo siento. Hasta aquí ha llegado mi paciencia. No, es que no me vengas.